Nos hemos vuelto locos, parece ser que es la semana de las destituciones Me acabo de enterar, acabo de leer una noticia donde el señor Pochettino acaba de ser destituido como entrenador del Tottenham tras dirigirlo en 6 temporadas Recordad que es el finalista de la Champions League del año pasado y a día de hoy está tan mal en la clasificación está tan mal en este arranque de temporada que sin piedad prácticamente, bueno sin piedad, lleva prácticamente mitad de temporada, casi casi pero bueno, estamos hablando de que son 6 temporadas que ha dirigido al Tottenham y lo ha dirigido bastante bien, ya que incluso en uno de esos ha estado bastante bien en las clasificaciones clasificándose para Champions, etc. Pues prácticamente estamos hablando de que lo han destituido por estar en el puesto 14º a 11 puntos de la Champions y a 20 del liderato y no ganan desde septiembre en Premier ¡Wow! ¡Qué números tan negativos! ¿Y qué es lo que podría haber ocasionado este declive tan radical del Tottenham? Si prácticamente la plantilla es la misma ¿Cómo pueden ser las cosas, señoras y señores? De ser un finalista de la Champions League a tener este declive pero vamos, no un declive así, sino un declive así para el vacío de repente y Pochettino a tomar viento Mi pregunta es Muchas veces ha estado sonado Pochettino para dirigir al Real Madrid ¿Creéis que podría ser candidato ahora aún más en el mercado invernal según cómo vayan las cosas en el Real Madrid de que podría ser nuevo entrenador? ¿El nuevo entrenador de Florentino Pérez? ¿Podría que haber la posibilidad? Porque ha estado muy vinculado Pochettino con el Real Madrid y a Pochettino le gustaría dirigirlo le gustaría dirigirlo Por lo dicho, me he quedado flipando con la clasificación de la Premier y es que está así la clasificación de la Premier Liverpool líder con 34 puntos Leicester segundo ¿Por dónde el Leicester? Como repita Azaña, apaga y vámonos Leicester City con 26 puntos empatados con el Chelsea con 26 puntos Manchester City el cuarto con 25 puntos Joder, el City también está horrible El Sheffield United con 17 el quinto puesto Arsenal 17 puntos también en el sexto lugar El Manchester United que sigue sin despertar en la Premier prácticamente con 16 puntos en el séptimo lugar El Wolverhampton Wanderers No sé ni cómo lo he pronunciado En el octavo El Bournemouth El noveno Barley El décimo El Brickton Albion El once Disculpad mi inglés El doce está el Crystal Palace En el trece está el Newcastle United Y el catorce está el Tottenham con 14 puntos Está más abajo que mitad de tabla el Tottenham Un finalista de Champions con la misma plantilla Luego está el Everton empatados a puntos En el 16 está el West Ham United En el 17 está el Aston Villa Y luego ya en puestos de descenso el Watford el Shotapton y el Norwich City Así están La clasificación de la Premier Sorprende mucho la clasificación del Tottenham Sorprende también incluso en positivo la clasificación del Leicester También sorprende la clasificación a día de hoy del City y de lo lejos que está del liderato El Liverpool está arrasando la Premier El Liverpool está arrasando la Premier Madre mía cómo están las cosas Y lo dicho Pochettino Al Carrer Y pues Puede que esté en la recámara de Florentino Pérez por si Zidane está mal con el Real Madrid Yo creo que con Zidane Florentino Pérez tendrá más paciencia que con otros entrenadores pero no mucho más que el Florentino se anda con chiquitadas ¿Os imagináis ahora que también en China Zidane de repente? Ya que haya un bucle y una rueda de entrenadores se van entrenadores vienen Increíble En fin señores esta es la noticia ¿Qué opináis vosotros? ¿Veis justo después de esas seis temporadas que ha estado Pochettino en el Tottenham y que no lo ha hecho del todo mal lo ha hecho bastante bien? ¿Creéis que es justa la destitución? ¿O creéis que ya ha llegado a un punto que estando tan lejos del liderato estando tan lejos de bueno de la Champions ¿No? Porque de la Champions el City es el cuarto con 25 y el Tottenham con 14 está a 11 puntos de la Champions A ver la temporada es larga y se puede remontar pero es complicado ¿No? Lo dicho ¿Lo veis justo la destitución? ¿Sí o no? ¿Veis probable que Pochettino pueda dirigir en poquito tiempo al Real Madrid en caso de que no vengan los buenos resultados con Zidane? Dejadme lo escrito en la caja de los comentarios Semana de Destituciones ¿Quién será el siguiente? Apóstate aquí abajo ¿Puede ser Valverde? ¿Puede ser Ernesto Valverde? Cuidado 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 Gracias.